Bienvenidos a todos, gracias por estar aquí. Y a todas. Y a todas, gracias. Vamos a hablar sobre sobrevivir a San Fermín, que sabemos que genera un poco de controversia y queréis saber qué es. A lo largo de la presentación lo vamos a ver, pero sobre todo vamos a hablar de arquitecturas autoescalables, basadas en comportamiento humano. Nuestro índice, básicamente esto es lo que vamos a comentar. Vamos a explicar quién somos nosotros, obviamente, el tipo de charla que vais a recibir, para que no os lleve ningún susto cuando la estemos dando. Y vamos a explicar los problemas que tiene el mundo y cómo nosotros hemos ido afrontándonos a lo largo del tiempo. De cómo empezamos haciendo proyectos en los cuales se usaban arquitecturas tradicionales, a los que hacemos hoy en día, en los cuales son arquitecturas que son autoescalables. Pues ese es el camino que nosotros estamos siguiendo. Y lo que queremos daros es nuestra perspectiva y lo que estamos haciendo, pues si os puede ayudar para el futuro. Os enseñaremos un par de casos de usos reales y les dejaremos un turnillo de preguntas. Así que nada, vamos a presentarnos. Dentro del lugar aquí tenéis a Jorge. Pues de chico tan interesante de la foto soy yo. Llevo ya unos 10 años dedicándome a esto de la informática. Y unos 7 o así especializado en tecnologías Big Data. Para aquellos que no los conozcáis, pues Spark es bastante conocida. El elefante ese tan molón es Hadoop. Y antes había escala, ahora ya no sé lo que sé. Pero bueno, como podéis ver, todo orientado muy al cloud, al Big Data y todo esto. Y en eso llevo y con eso sigo en mi empresa que luego la explicaremos. Y ahora se presenta Mario. Bueno, pues yo soy Mario Fernández. Como veis me dedico un poco más a la parte de programación que Jorge. Al final lo que hacemos es aunar un poco nuestras actitudes. Soy un fanático de Docker, así que por eso en parte también estoy aquí. Y nada, también suelo trabajar con cosas de Spark. Así que más o menos compartimos cierto gusto. Cada uno con su expertise y eso es lo que es. Aquí tengo que decir quién somos. Y también nos gustaría hablaros de la empresa Geoblink. Está aquí. Que nos permite venir aquí y nos ha permitido tener estos casos de uso. ¿A qué nos dedicamos en Geoblink? Un poquito de pausa publicitaria. Pues básicamente estamos haciendo una aplicación, una herramienta. que busca aunar en todo el mundo este de Business Intelligence, de quiero saber cosas de mis datos y demás, una componente que estaba bastante olvidada, que es la componente geográfica. Desde hace un tiempo las empresas han dado cuenta que no solo importa qué datos tienes, sino dónde generan esos datos o dónde está ese determinado dato. ¿Y cómo hacemos esta cosa tan interesante que os he contado? Pues lo hacemos siguiendo un pipeline bastante común que le seguiría a todo el mundo, ¿vale? Que es primero recolectar una serie de información, ya sea de institutos públicos, gobiernos, el INE, lo que sea, como datos comprados de otras empresas que queramos saber. Luego esos datos los vamos transformando de en bruto a algo más legible, algo más representable en una base de datos. Como por ejemplo, tenemos un proveedor de señales GPS y pasamos de tener X e Y que hacen una posición de un señor o una señora en un tiempo a una hora, ¿vale? Pues pasamos a hacer una ruta de ese señor y esa señora a esa hora. Entonces sabemos en qué calle está, a qué hora está ese individuo, ¿vale? Nunca sabemos si es un señor o una señora antes de seguir por la ley de producción de datos, pero sabemos la ruta que sigue. Y además de todo eso necesitamos un front muy bonito, muy accesible, como sé que podéis ver, en el cual aunamos tanto los datos que os he comentado, por ejemplo, la cantidad de gente que pasa en una calle una hora, que es este gráfico de Madrid que tenemos aquí, con diferentes tipos de información geolocalizada, pues el censo, variables de edad y una serie de cosas que tenemos ya en la propia aplicación, ¿vale? Vale, pues os vamos a contar un poco cuál es la charla que queremos daros y que no lleve ninguna sorpresa. En primer lugar, somos gente técnica, no venimos a contar nada que no sea técnico, así que sorprendentemente vamos a hablar de algo así. No nos vamos a quedar con ningún cloud, a pesar de que nosotros hablemos, en algunos casos hablemos de Amazon, hablemos de Google, no nos quedamos con ninguno, realmente todo lo que vamos a decir se podría hacer en cualquiera de ellos. Cada uno lo llamará a su manera, pero se podría hacer. Queremos mostrar cómo es la evolución que nosotros estamos viendo de estas arquitecturas. Como nosotros en nuestro pasado, ambos hemos trabajado en el pasado en consultoras, hemos incluso compartido trabajo en una de ellas, trabajamos de cierta manera y ahora trabajamos de una manera diferente por lo que vamos aprendiendo con el tiempo y con las cosas que estas nuevas tecnologías nos dan. Y, por supuesto, que quede claro que no siempre lo más bonito, el mejor arco de iglesia, es lo que nos va a dar la mejor solución. A veces una cosa bastante más robusta y más simple a priori es aquello que nos está permitiendo hacer el trabajo bien hecho, lo que nosotros queremos hacer. Así que, en primer lugar, vamos a hablar de los problemas que existen en el mundo hoy en día. Hoy en día tenemos una sociedad en la cual se generan muchísimos datos, una sociedad en la cual en todo momento estamos generando datos. Ahora mismo todos, o casi todos, yo no, porque lo tengo en modo avión, estamos generando datos de GPS, datos de información, mandando WhatsApp, cualquier cosa. Toda esa información necesitamos transformarla y usarla para cada uno en su empresa el caso de uso que tenga. El comportamiento humano es un comportamiento difícil de predecir. Hay ciertos casos, como ahora iremos ampliando, en los cuales sí podemos predecirlo. Podemos saber cuándo va a ocurrir cierto evento y, por lo tanto, actuar en consecuencia. Pero hay ciertos eventos que no se pueden hacer. No podemos saber cuándo Alimar que va a abrir una tienda en Sanadu y se van a juntar 20.000 personas allí, por ejemplo. Eso es uno de los problemas que tenemos y queremos reaccionar a eso. Queremos que sea real time, por así decirlo. Queremos dar esos datos en un tiempo real y queremos que sean precisos. Ahora Jorge nos va a comentar un caso real en el que nosotros estábamos haciendo uso de tecnologías y vimos que no eran tan precisos como lo que nosotros necesitábamos. Un ejemplo muy fácil. Y, por supuesto, hoy en día las decisiones se toman en base a datos. Estos datos, lo que genera otra gente, opiniones, cualquier cosa que se está generando, nos hacen tomar decisiones a nosotros mismos. Y esto es lo que va a contar José. Jorge, ahora un momento. Porque sí, por poner un ejemplo, vosotros estáis aquí porque habréis visto nuestros perfiles, nuestra forma de dar una charla, os habéis informado de la charla, y habéis tomado la decisión basada en ese dato de venir a esta y no a las otras. Entonces, vamos a poner un ejemplo de cómo, de lo que nos pasó el otro día. Estábamos en el trabajo, bueno, después del trabajo, porque evidentemente a las 9 de la noche, como todo el mundo sabe, la informática no se hace en horas de extra, entonces a las 9 de la noche estábamos cerca del trabajo, pero no en el trabajo, ¿vale? Y dijimos que vamos a tomar un japonés, vamos a cenar en un sitio de sushi, ¿vale? Nuestras oficinas están situadas en el centro de Madrid, y abrimos esta aplicación, el tenedor, para decir cuál es el que mejor nota tenía. Y buscamos alrededor y nos salió que el sumo fue encarral, y un 8,5 estaba cerca, nos cuadró, todo perfecto, todo bien. Entonces dijimos, las 9 de la noche es una hora buena para ir a cenar, o va a haber mucha gente, no lo sabemos. ¿Qué es lo que hicimos? Pues nos vamos a la gran fuente de verdad que tenemos a día de hoy, en el mundo de los datos, que es Google, ¿vale? Y buscamos, además de distintas opiniones, bueno, aquí este 6,2 nos tiene un poco para atrás, a ver si va a estar el sushi mal o lo que sea, ¿vale? Pero bueno, nos siguió convenciendo, y vimos que a las 9, esa hora estaba bien. Entonces dijimos, bueno, según Google, dice que podemos ir y demás. Ahora vamos a buscar la forma más eficiente de ir, porque somos informáticos, somos techies, y lo que buscamos es la eficiencia hasta para andar, ¿vale? Entonces nos metimos en Google Maps, y la gran herramienta por antonomasia de la historia, que siempre da los datos accurate, pues no me sale la palabra en castellano, perdón, precisos, ¿vale? Nos dijo que la forma más rápida para ir desde nuestro trabajo, que está en Quevedo, a Sumo, que está aquí al lado, pues será esta, ¿vale? Evidentemente está mal el dato, no es que esté mal, es que las decisiones, aunque seas la mejor herramienta que tienes, ¿vale? Las tomas en tus datos. Y la última localización que tenía Google de mí era el gimnasio, al cual tengo que ir más, pero bueno, que está ahí arriba, y entonces, en vez de detectarme que estaba trabajando, pensaba que estaba, como mi novia, pensaba que estaba haciendo ejercicio, ¿vale? Pues nos sacó la ruta, y esto, evidentemente, aunque es muy accurate, porque no, perdón, muy preciso, porque nos lleva de un sitio a otro, no es la información que queremos, tendríamos que relocalizar y demás. Pero para que veáis que hasta los más grandes se equivocan, tenemos que pensar nuestras arquitecturas pensando en fallos, esto va a pasar, ¿vale? Pero, antes de explicaros lo que va a pasar, vamos a explicaros qué es lo que está pasando. Bueno, vamos a pasar a explicar el título, que es una cosa bastante interesante para nosotros. ¿Por qué lo llamamos Sobreviviendo a San Fermín? Bueno, para quien no conozca esta plaza, esta es la plaza del ayuntamiento, básicamente... De Pamplona. De Pamplona, sí, por eso San Fermín. Podéis ver que es una plaza en la cual no hay mucha gente, pues podemos encontrar una señora que está ahí buscando sus chorizos o cualquier cosa. Es una plaza en la cual un día al año, unos cuantos más, pero un día al año cambia de ser una de las ciudades con menos densidad de población, podemos haber usado Teruel, pero no tenían un caso muy interesante, pasa de estar así a estar así. ¿Vale? Para nosotros, aunque veáis que el ayuntamiento está igual y es otra perspectiva, podéis ver que no es mentira. Por mucho que tirásemos la primera foto, nunca encontraríamos esta cantidad de gente. Este caso es uno de los típicos en los cuales nosotros podríamos hacer un proyecto asumiendo que este va a ser uno de los casos peores y asumiendo este caso podemos hacer nuestra arquitectura en base a eso. Pero no es lo que queremos hacer, lo que nosotros queremos hacer es que cuando esto ocurra podamos ser capaces de escalar nuestra aplicación. Por eso usamos San Fermín. Eso es algo que podemos predecir, porque sabemos que el día 6 de julio en el chupinazo pasa eso, pero hay otros casos, como va a comentar Jorge... Sí, porque por ejemplo, también en relación con San Fermín, desafortunadamente, vamos a contar otro ejemplo de por qué no podemos predecir el comportamiento humano. Esto, para los que no os conozcáis, es una esquina de una calle de Madrid, del centro también. Esto es un juzgado, como podéis ver hay un flujo de gente y demás, y por desgracia y debido a una noticia relacionada con San Fermín, de repente la población salió a la calle y dijo no estoy en contra de esta orden, de esta sentencia, y esta calle, que tiene determinadamente pocas personas, pasó de repente a esto, a esto. Cualquier tipo de aplicación, cualquier tipo de arquitectura que nosotros hayamos hecho para recoger esos datos, no va a poder tener en cuenta que una persona ha empezado un tuit y ha empezado una manada, perdón, ha empezado una cantidad de gente que va a estar este sitio, ¿vale? O sea, no podemos empezar con todo, o sea, no podemos predecir esto. Por mucho que los data scientists me digan cosas o no, yo sigo pensando que la arquitectura como dato no puede predecir. Entonces te tienes que acoplar, o sea, tienes que decir que, vale, yo no lo puedo predecir, pero tengo que ser lo suficientemente elástico para que mi arquitectura soporte eso, esto, y no caiga, ¿vale? No reviente, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de arquitecturas tradicionales. ¿Cómo hemos resuelto o cómo había resuelto yo esto hasta ahora? Bueno, yo y mis equipos, yo solo no, evidentemente. Lo primero, ¿qué significa tradicional? Porque tradicional lo utilizamos todos como, venga, tal, utilizamos tradicional, igual pensamos en Coburn, pues igual la gente que está empezando ahora piensa que tradicional es Java, que funciona perfectamente y es maravilloso, ¿sabes? Pero el término tradicional va a ir cambiando con los años, ¿vale? Nosotros queremos referirnos con tradicional a aquellas arquitecturas que han resuelto de una manera eficiente los problemas anteriores, pero que los nuevos problemas, ya sea porque no estaban preparadas, porque es una nueva casuística, porque el cliente está loco, porque eso también hay que tenerlo en cuenta, y quiere una cosa totalmente nueva, no la soporta, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos preguntábamos antes? ¿Qué es lo que me preguntaba yo para hacer este tipo de arquitecturas? Me juntaba con el cliente, con el producto, con lo que fuera, y preguntaba, ¿cuántos datos, volumetrías, cuántos datos esperamos? ¿Cuántos usuarios concurrentes esperamos? ¿Cada cuánto tengo que entregar esos datos? Es decir, tengo que hacer un reporte diario, mensual, semanal, bimensual, lo que sea, y sobre todo, y mucho más importante, porque esta es la más importante de todas, cómo de grande es nuestro presupuesto. Porque si tu presupuesto es ilimitado, como solamente me ha pasado una vez en un proyecto, que llegó un señor y dijo, gastad esto el dinero que queráis, ¿vale? Si eso llega a pasar, tú puedes resolver cualquier cosa, porque el dinero al final lo compra todo, ¿vale? Pero somos, como hemos dicho, somos techies y buscamos las formas más eficientes de resolverlo, ¿vale? Entonces, empecemos. Vale, las dos primeras preguntas las vamos a intentar resolver de una manera fácil. El primer caso es, ¿cuántos datos estamos esperando? Al final es todo de volumetría. Nosotros llevamos un proyecto y lo primero que decían es, ¿cuál es la volumetría que tenéis? ¿Cuántos datos vamos a percibir? Y a partir de entonces, definimos nuestra arquitectura en base a esos datos. Sabemos que si el caso peor cabe, todos los casos que sean inferiores van a caber. Vale, perfecto. Ya lo tenemos resuelto y ya está. Pero bueno, ¿qué pasa si nosotros escalamos nuestra arquitectura para tener X datos? Mañana llega un nuevo cliente y tenemos una cantidad ingente de datos nuevos porque hemos firmado Coca-Cola y resulta que empezamos a tener datos de una empresa multinacional. No va a caber en lo que teníamos, ¿vale? Pues fácil, todo decimos, ampliamos, escalamos. Vale, pero ¿eso qué supone? En las arquitecturas tradicionales supone un coste que generalmente no siempre se puede asumir. Uno, es un coste de persona. El coste de persona de crear la nueva infraestructura que se va a necesitar, de apuntar los servicios a esa nueva infraestructura y también un coste de las nuevas máquinas. Son máquinas que van a ser más grandes, generalmente. Pueden ser máquinas mejores, sencillamente cogemos una máquina, le metemos más RAM y a lo mejor con eso no funciona. Perfecto. Si ese es nuestro caso, guay. Pero no es lo que nosotros estamos buscando. Nosotros estamos buscando que si mañana solucionamos un caso y nos llega otro cliente, nos llega Pepsi, podamos ser capaces de asumir ese coste. Y todo esto al final nos va a llevar a tener un posible downtime que no queremos tener. No queremos que si nuestra aplicación es una aplicación que está en tiempo real recibiendo peticiones y dando respuestas, se nos caiga porque sencillamente no es lo que queremos tener. Entonces, vale, se puede escalar, pero puede ser complicado. ¿Caso de los usuarios concurrentes? Exactamente igual, lo acabamos de ver. Perfecto. Definimos cuántos son los usuarios que tenemos en San Fermín, que tenemos, esperamos, 20 millones de personas para este caso. Perfecto, lo escalamos para eso. Pero ¿qué pasa si mañana San Fermín empieza a tener 40 millones de turistas? Estamos ante el mismo caso. Hacemos lo mismo. Escalamos y seguimos teniendo los mismos problemas. Escalamos, tenemos nueva infraestructura, nuevo hardware y tenemos un coste de moverlo todo hacia la nueva. Al final, estamos ante una solución que se nos puede permitir, pero sabemos que está acotada a un tiempo. En el momento en el que ese tiempo pase y esto crezca, tenemos que volver a hacer lo mismo. Y no siempre es lo que queremos hacer. Vale, pues la pregunta de los informes. ¿Cada cuánto queremos los datos? Normalmente solemos desarrollar, con el caso que tenemos, tenemos que hacer un informe diario, pues vamos a hacer que, con lo que tengo, quepa, o sea, tarde por lo menos 23 horas, como mucho, vamos. Y así ya podré darlo tal. Pero, ¿qué pasa cuando esto crece exponencialmente? Pues normalmente lo que pasa es que lo que te tarda 23 horas, te tarda 25. Y mañana vuelve a crecer y en medio de 25 te tarda 27. Y vuelve a crecer y al final te tarda tanto que pierde el sentido. Que estás dando un informe diario el día 27 de marzo, del día 1 de enero del año pasado. ¿Vale? Entonces, deja de tener sentido y ya nos damos el producto que los clientes quieren. Con lo cual nuestra infraestructura está mal. Tenemos que, o sea, nos entregamos en tiempo y no creo que nadie sorprenda, la solución en las arquitecturas tradicionales de esto es rescalar. Vamos a crecer, vamos a comprar máquinas más grandes, vamos a cambiar la tecnología que hacemos, vamos a contratar a 15 chinos que nos lo hagan más rápido, lo que sea. Pero siempre es rescalar a lo grande. Vamos a coger más hardware. El hardware es muy difícil de integrar. Viene con un coste más-más para que veáis que también me acuerdo de cuando programaba. Esto era incremento más uno. ¿Vale? Y demás. Ok. Entonces, ahora viene la gran pregunta. ¿Cómo de grande es nuestro presupuesto? Puede dolernos esto porque pensamos que lo importante en un caso de uso de una arquitectura es que sea súper eficiente, que sea súper guay, pero es mentira. Lo que importa es el dinero. Si hacéis la mejor arquitectura que tengáis y os gastáis 15 millones y vuestro presupuesto era de uno, lo estáis haciendo mal. ¿Vale? Por mucho que responda en milisegundos. Hay que tener en cuenta que no todas las arquitecturas más novedosas o los procesos más novedosos se adecúan a todos los casos de uso. Pero nosotros encima venimos con un riesgo añadido. Bueno, esto viene con los casos de uso que se tienen que adaptar, los costes se tienen que adaptar, sobre todo en hardware y en personas. ¿Vale? Entonces, ¿qué es el problema que tenemos? Que hay que rescalar. Que tenemos que seguir gastando dinero y que el dinero no es infinito. Es decir, utilizando una frase un poco más manida, el dinero no compra la felicidad, pero compra hardware. Entonces, como el dinero compra hardware, a base de talonario se puede resolver cualquier cosa. ¿Es eficiente? No. ¿Es mantenible en el tiempo? No. Pero soluciona nuestros problemas. Está más de una empresa que ha solucionado los problemas con dinero y a día de hoy creemos que eso se puede solucionar sin dinero y utilizando otro tipo de estrategias. Entonces, para recapitular, hemos dicho que lo más importante que tenemos ahora mismo en los problemas del día a día son una cantidad masiva de datos que cada 10 va creciendo más, unas casuísticas basadas en cosas muy difíciles de predecir, como por ejemplo una manifestación, ¿por qué demonios le gusta a la gente el reguetón? Yo qué sé. Algo que escapa de mi conocimiento y que algún data scientist igual lo pueda hacer. Pero yo nunca he sabido. No solo queremos estas cosas tan difíciles de predecir y con tantos datos, sino que lo queremos ya y preciso. El caso de Google que hemos visto antes. No queremos solo que me diga el tráfico en el momento, sino que sepa exactamente dónde estoy y que me lo dé. Y una vez más, todas las decisiones que tomamos en nuestro día a día están basadas en datos. Todo. Todo lo que hacemos, miramos el móvil para absolutamente todo y consultamos cualquier base de información. ¿Vale? Entonces, ¿cómo evoluciona esto? Antes de contaros cómo evoluciona esto, queremos dejar claro dos cosas. ¿Vale? A día de hoy, los datos son la clave. Estaréis hartos de escuchar datas de New Oil y cosas así. ¿Vale? Es verdad. Los datos nos lo pueden decir todo hasta nuestro tipo de arquitecturas y el rescalado. Y una cosa muy importante. Por muy buenos que seáis, las cosas van a fallar. O sea, pueden fallar y de hecho van a fallar. Tenemos que hacer arquitecturas pensando en el fallo porque ya sea porque la máquina falla, vosotros no habéis tenido en cuenta que un caso de uso es de una forma o de otra o lo que sea, las cosas van a fallar y no podemos parar todo un sistema porque una pieza falle. ¿Vale? Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a explicaros cómo solventamos estas nuevas preguntas en un mundo digital. Vale, pues volvamos a las preguntas de antes. Estamos hablando de cuántos datos nos van a llegar y como hemos dicho, la volumetría en este caso era lo importante. Bueno, para nosotros nuestra nueva aproximación es que el dato es lo importante. Necesitamos hacer siempre un estudio previo de los datos para poder entender qué va a pasar. ¿Vale? Es necesario que nos pasen un dataset primero en el cual tanto nosotros, Data Engineers como los Data Scientists estudiemos y veamos cuáles son las posibilidades que tengamos. A partir de ahí empezamos a generar nuestra arquitectura. Tenemos que sacar esa información de los datos siempre. ¿Vale? Esto es algo que nosotros queremos dejar claro porque de hecho incluso a nosotros todavía nos pasa. Empezamos un proyecto, queda un poco de duda y al final siempre tenemos que volver a los datos para entender qué está pasando. Nosotros, por ejemplo, en el caso de GPS que hablaremos después, pues nos ha pasado. Tenemos que volver hacia atrás y decir vamos a estudiar bien los datos para entender por qué nos está pasando esto. Y queremos soluciones que sean horizontalmente escalables. Estamos comentando siempre que nos estamos intentando ir a PAS donde podamos tener nuevas máquinas que crezcan automáticamente. Eso también nos lleva a que en algunos casos vamos a tener que duplicar datos. Vamos a tener el mismo dato en diferentes sitios pero no tiene por qué tener la misma forma. ¿Vale? Vamos a buscar estructuras más simples en las cuales el mismo dato en diferentes sitios nos da una respuesta distinta. Podemos tener dos tablas en las cuales la información de cliente sea la misma pero esta estructura de manera diferente va a poder dar una respuesta distinta. Por ejemplo estamos buscando lo que decíamos que sea escalable que sea rápido y eso al final como veis también programamos un poco de más tenemos mucho coste. ¿Vale? Hay ciertos casos en los que el coste va a ser mayor pero que sea un coste mayor no quiere decir que el coste final en el presupuesto vaya a ser mayor. Eso es lo que estamos buscando minimizar el presupuesto que era nuestro problema principal a base de usar cosas que a lo mejor parecen un poco más caras pero a la larga nos van a ser más baratas. Awesome Pues bueno vamos a ver el caso de los usuarios Siempre hemos dicho que el peor caso el caso del 6 de julio en Pamplona va a pasar una, dos veces no va a pasar siempre por lo tanto es muy caro tener la arquitectura escalada para ese caso porque todo lo demás va a tener siempre una sobredimensión que no tiene sentido es bastante difícil de mantener y ya hemos visto que ampliar esa arquitectura sería muy compleja entonces nos vamos a lo que nosotros estamos hablando nosotros en nuestro caso solemos usar Amazon porque básicamente nuestra empresa tiene un cierto feeling con ellos podéis usar cualquier otra Azure, Google cualquier cosa de la que vamos a hablar se podría hacer en ellas al final lo que vamos a intentar es que dado el dato podamos saber hacia donde va y ahora lo comento en un caso más específico para poder redirigir a un sitio que sea más pequeño podemos tener un servicio que se, por ejemplo en el caso de GPS tenemos diferentes países nuestro grafo en este caso está dividido por país dependiendo de donde venga la petición de donde sea el dato lo vamos a mandar uno a otro no nos interesa tener una máquina con toda la base de datos de todos los países porque sencillamente no va a ser lo suficientemente rápida en cambio si acotamos el problema perfecto pues somos capaces de hacerlo o por supuesto vamos a tener más máquinas lo estamos comentando el coste va a ser superior eso va a estar siempre ahí pero will the user request the same service ¿qué quiere decir esto? esto quiere decir va a llegar una petición este usuario va a ir aquí por ejemplo Jorge de Logroño quiere saber información de Logroño ¿va a llegar al mismo servicio que el otro? no obviamente vamos a tener servicios que van a estar duplicados otra vez en mi caso Kubernetes voy a tener diferentes dockers en los cuales al final voy a poder redireccionar mis datos y redireccionar la petición exactamente donde quiera perfecto pero va a responder y nos va a dar la solución que queremos entonces vamos a reescalar usando esos datos vamos siempre a leer antes de empezar a hacer en este caso nosotros si usamos Kubernetes o el API Gateway somos capaces de reducir los costes a pesar de tener más servicios y eso hace que tengamos un happy boss y eso sí que es awesome entonces volvemos a tener el problema de la periodicidad de los datos cuando vamos a entregarlo como va nuestro proyecto tenemos que ver que los datos siguen creciendo exponencialmente y ¿cómo solucionamos esto? ¿cómo se ha solucionado desde que yo trabajo en el mundo de Big Data? pues nosotros nos basamos en los grandes es decir la comunidad le copió a Google y Google le copió a otro más grande que él que fue Julio César que dijo esta frase de divido y vencerás inventó el más reduce y cambió la mentalidad que tenemos nosotros de afrontar los problemas en la informática o por lo menos en la informática asociada al mundo del dato en vez de buscar una solución con datos extremadamente grandes y la misma solución para todos los datos vamos a buscar alguna clave que nos clasterice cada uno de estos datos y tratar de hacer soluciones más pequeñas más escalables más sencillas de mantener más máquinas pero menos tiempo de procesamiento es decir buscar una solución en la cual nueve máquinas nos hagan un trabajo en un mes ¿ok? perdón nueve máquinas nos hagan nos hagan el trabajo un noveno más rápido ¿vale? ok entonces vamos a entregar en tiempo ¿por qué? porque si nos fece el dato exponencialmente solamente solamente tenemos que aumentar el número de máquinas nuestra forma de gestionar los datos da exactamente igual pero como todo dice hay un pelo más máquinas evidentemente hacen que nuestra factura crezca y crece mucho además ¿vale? entonces ¿qué es lo que hacemos? pues podemos ser aún más inteligentes pensar en como ha dicho Mario yo soy de Logroño él desde Murcia no tenemos el mismo caso de uso si somos dos usuarios es decir si un usuario de Logroño consulta la aplicación podemos dividir todo lo que queramos pero los servicios y demás que queramos no requerirán una máquina tan grande como preguntar cosas en Madrid que tienen muchos más usuarios concurrentes tienen muchos más datos etc entonces tanto los Clouds como los PAS nos pueden ayudar ¿cómo nos pueden ayudar? porque tienen dos conceptos uno diferentes tipos de máquinas nos ofrecen no tenemos que comprar máquinas enormes ya el propio Amazon Google Azure lo que sea nos ofrece máquinas con distintos tipos una XR una 2XR basadas en cores en RAM o lo que sea y nosotros podemos utilizar las distintas tecnologías de contenedores ya sea Kubernetes Docker Rocket lo que fuera ¿vale? para estos distintos casos que hemos contado que los hemos hecho muy pequeñitos los metemos en Docker los lanzamos en distintas máquinas y todo va perfecto porque como todo el mundo sabe la filosofía de Docker no es que funcione en mi máquina funciona en mi Docker entonces lo podemos lanzar en cualquier tipo de máquinas lo cual esto nos reduce el presupuesto y es guay ¿vale? pero seguimos con la gran pregunta ¿cómo es grande nuestro presupuesto? hemos dicho que en esto del mundo del dato cambia y ya lo importante es el dato pero es mentira sigue siendo el presupuesto o sea por mucho que penséis en arquitectura más bonita de datos y de tal siempre os tenéis que ceñir a un presupuesto porque las empresas pues nos pagan por hacer cosas eficientes además el problema de las startups es que tenemos los casos de uso más chulos es como esto es súper guay pero los presupuestos normalmente más reducidos y no solo los presupuestos más reducidos sino que no somos grandes empresas que somos 20 o 10 y el equipo de infraestructura pues normalmente es pequeño o inexistente no tenemos perfiles muy especializados tenemos gente más junior y demás entonces tenemos que resolver de una forma eficiente problemas complejos para eso nos tenemos que apoyar en tecnología porque además eso además las cosas que hacemos no es que puedan fallar van a fallar y teniendo esto en cuenta cualquier cosa que hagamos si hacemos una una arquitectura basada en teniendo en cuenta los fallos podemos pensar en cosas pues más locas como me quitan esta máquina y no pasa absolutamente nada porque otra se levanta etcétera ¿vale? entonces ¿cómo nos ayudan los clouds y los paths con esto? pues lo primero son gente muy lista son muchos han tenido problemas muy parecidos a los nuestros y algunas tecnologías que nos ofrecen nativas nos ofrecen soluciones a nuestros problemas de escalabilidad y de concurrencia y demás por ejemplo BigQuery y Afina vienen muy bien para resolver problemas de análisis de datos lo veremos más adelante en un caso de uso explicado ¿vale? que por ejemplo nosotros podemos intentar hacer esto pero nos va a costar mucho tiempo y mucho dinero y hay otras personas que lo han hecho nos lo ofrecen de una manera desatendida y demás ¿esto viene con un coste? sí pero el coste de hacer BigQuery es mucho mayor que el coste de usarlo ¿vale? y además de todo esto nos permite un nuevo concepto que son las spot instants es pagar menos dinero por una máquina y en cualquier momento te la pueden quitar pero claro como lo hemos dicho nuestras arquitecturas tienen que estar pensadas en el fallo entonces con las spot instants en nuestro caso concreto de Amazon con el caso que va a explicar Mario de GPS nos ahorramos creo que un tercio del presupuesto solamente cambiando a spot instants y no cambiamos nada o sea no pasó absolutamente nada también ¿por qué no pasó nada? porque lo estuvimos viendo y hay que coger máquinas que sean menos propensas a que nos sean requeridas es decir las máquinas de 18XL las piden menos veces que la de XL entonces nuestra recomendación si utilizáis spot instants es ir a un caballo muy grande y ponerle muchos dockers es decir coger una 18XL dar más o menos lo que te piden por ella que es un dólar la hora o algo así y con eso podéis lanzar 18 contenedores hay para satisfacer vuestro caso de uso y es muy económico no te lo piden casi nunca y va todo bien dicho esto no lo digáis por ahí porque igual las empiezan a pedir y nos fastidia ¿vale? entonces pues eso ahora vamos a explicar los dos casos de uso primero a empezar Mario con el del GPS que íbamos hablando desde el principio y luego yo solo quería añadir una cosa cuando usamos las máquinas que son más grandes también evitamos que el hecho de que no la quiten a lo mejor podéis pensar vale una 18XL puede ser tres veces más grande o más costosa que otra pero si lanzas en una XL y te la quitan y lo tienes que volver a lanzar ese sobrecoste no lo vas a tener en el otro entonces lanzarlo tres veces en una más pequeña a una en una grande al final el coste es similar por lo tanto es por ahí donde va la approach bueno caso real esto es básicamente nuestro front lo que tenéis es Madrid y un flujo de personas en calles elegimos una al azar en la cual queremos saber cuál es el uso de CPU vamos a pensar en una aplicación esta es una aplicación cualquiera en la cual dada una calle puedes hacer cualquier cosa vas a recibir peticiones de los usuarios vas a tener un comercio que está grabando las caras para hacer cualquier face recognition cualquier cosa que podéis hacer si nos vamos a Gran Vía que es esa que tenemos ahí marcada vemos que el tránsito de personas empieza vamos a empezar desde las 7 de la mañana así lo explicamos mejor desde las 7 de la mañana empieza a crecer llega un pico baja un poco vuelve a subir por la tarde después de comer y luego empieza a bajar por la noche hasta que vuelva a ese si nosotros tuviésemos una arquitectura escalable podríamos definir que hay tres estés ¿vale? una parte está verde en la cual el claste está disminuyendo es decir no tenemos tanto uso como para mantener tantas máquinas arriba ¿para qué las vamos a tener? vamos a pagar por algo que no hace falta luego tenemos uno en el cual el clúster empieza a funcionar y empieza a subir pero si os dais cuenta existe una parte de un piquito ahí que baja si en ese momento nosotros hiciésemos un scale down y volviese a llegar el pico rojo probablemente habría un momento en el cual nos vamos a ser capaces de dar servicio para eso lo que nosotros hacemos es un conservative scale que esto quiere decir cada vez que notamos que algo empieza a subir subimos rápido y cuando nos damos cuenta de que hay un pico de bajada lo que hacemos es mantener un poco un threshold en el cual todavía no digamos vamos a quitar la máquina esto lo vamos a ver mejor ahora en el siguiente porque con el siguiente gráfico pero con esto lo que podemos hacer es que conforme crecen las peticiones somos capaces de crecer conforme baja decidimos cuándo bajar dependiendo de lo que nosotros queramos y eso nos hace ahorrar dinero bastante de hecho entonces si volvemos a este gráfico y lo ponemos en uso de CPU y las requests y tal tenemos aquí dos líneas discontinuas que son el punto en el cual vamos a hacer scale up y el punto en el que vamos a hacer scale down todo lo que hay entre medio se mantiene en clúster si empezamos en plan 6 de la mañana vemos que empieza a haber un pico en negro de uso de CPU nosotros decidimos en este momento que no iba a ser al 50% en cuanto lleguemos al 50% subimos porque no queremos que nuestras máquinas nunca lleguen al 100% y vemos que la línea roja que es el número de instancias que vamos a tener empieza a subir perfecto llega al punto en el cual encontrábamos el pico hacia abajo pero si os dais cuenta la CPU nunca baja de esta parte entonces en ese momento lo que hacemos es mantener el clúster ya está no decimos nada más te quedas ahí y no hacemos ninguna petición de que el grupo autoescalado baje este es el caso en el que empieza a subir y este es el caso en el que se empieza a mantener como bien sabemos la parte roja que sería a partir de aquí somos capaces de crecer pero no estamos en un nivel demasiado bajo como para que como lleguen las primeras peticiones nos encontremos que no somos capaces de responder luego tenemos nuestro scale down y con eso lo que estamos haciendo es ahorrar bastante dinero entonces esta es una aproximación que nosotros estamos usando es real y viene bastante bien lo podéis usar para cualquier cosa grupo autoescalado no sé si en google se ve exactamente igual pero lo vais a encontrar en todos los cloud usadlo de verdad es algo muy interesante y aquí tenéis el caso de Jorge vale bueno solo por comentar en esta gráfica evidentemente cuando estamos hablando de estos CPUs es el uso global de la CPU o sea no quiere decir que aquí estemos gastando la misma CPU de aquí quiere decir que el cómputo global de nuestras máquinas en este punto era de casi el 80% y en este punto también aunque aquí hubiesen muchas más operaciones vale lo que conseguimos con esto con el equipo de Mario lo que consiguieron es que nunca jamás nuestro clúster sufra tanto que pueda dar fallos como podéis ver es como máximo se ha dado al 80% vale y ahora volvemos a volver a hacer un poquito de telepromoción esta es nuestra aplicación vale en el cual nosotros vamos distintos insights basados en una una zona vale evidentemente los datos que tenemos de la población del censo y los que tenemos del foodfall o de la renta por cada una de las casas no comparten la misma geometría es decir la información que obtenemos del censo no viene dada a este nivel de agregación nosotros tenemos que hacer nuestras cuentas para cambiarlos entonces básicamente nuestro caso de uso es tenemos distintas fuentes de datos que si por ejemplo miramos pensábamos en el censo pulsáramos en el censo nos saldría toda esta toda esta información vale pues tenemos distintas fuentes de datos con distintas granularidades geoespaciales que buscan o sea que tenemos que representar en una granularidad geoespacial conocida como por ejemplo un código postal eso es un código postal vale entonces pasaría lo mismo con el resto de cajas pero vamos a centrarnos solo en digamos estas dos en el censo y en la renta disponible vale si lo traducimos a ficheros y demás pues lo que tenemos es que nos llegan dos csv's de fuentes perdón tenemos un postal que es muy grande vale y nos llegan dos csv's pues de fuentes que no se parecen en nada no tienen que llegar a la misma disponibilidad ni nada vale pero nosotros llega un momento que queremos generar la base de datos entonces lo que podemos hacer el primer approach que tuvimos fue cogemos los csv's tal cual le hacemos las transformaciones espaciales para que el censo venga por la unidad geométrica del censo y la renta per casa venga con esa unidad los guardamos en dos tablas en postgres y para aquellos que no conozcáis postgres es una herramienta super buena va muy bien hicimos un join de estas dos tablas para mostrar esa información y lo servimos al front este join tardaba varios minutos entonces por mucho que pongas aquí un relojito muy bonito Ricky Morty persiguiéndose o lo que sea el usuario se va a aburrir no va a esperar más de 20 segundos o un minuto a que algo le salga en la pantalla se va a cambiar otra aplicación entonces nosotros dijimos vale esto no vale vamos a repensarlo vamos a cambiar la forma seguimos teniendo la misma macro base de datos seguimos teniendo los mismos ficheros pero antes seguimos ingestándolos en postgres pero decimos vale como nosotros siempre tenemos que dar los datos agregados a una unidad geométrica conocida hacemos un proceso previo que coja estas dos tablas haga el el space join o sea el spatial join junte toda la información por cada una de nuestras áreas que tenemos conocida y nos irá generando la misma macro tabla vale esta macro tabla lo sabemos funciona muy bien ya responde en segundos vale entonces va todo perfecto pero este proceso tarda varios días entonces para responder a aquella pregunta que os decía al principio de cada cuánto nos piden los datos estamos teniendo una necesidad de generar datos de manera diaria porque tenemos información de gps entonces queremos saber el tráfico de gps día a día no lo queremos un mes una semana más tarde o un tal entonces tenemos que cambiar esta forma vale ya sabemos que esta tabla se consulta en pocos segundos lo cual nos parece guay que es lo que nos faltaba esta pieza vale nosotros somos un grupo de ingenieros tenemos ingenieros gays y demás pero no supimos encontrar una solución hecha por nosotros que fuera muy eficiente con eso entonces que es lo que hicimos nos fuimos a los clouds buscamos y de repente salió una opción vale salió BigQuery entonces dijimos vale vamos a meter las cosas en BigQuery y vamos a hacer los preprocesados ya nuestra base de datos se aligera con lo cual esta máquina es más barata vale pero es que además metemos los datos que pueden llegar con la temporalidad que nosotros queramos si ahora el cliente o el ser humano da otra fuente como por ejemplo el GPS o lo que sea se puede añadir aquí nuestro procesamiento no cambia no cambia absolutamente nada todo sigue procesándose guay porque lo hace Google por debajo hace el S-Spatial Join vale se migra de Google a Amazon vale y ya esta tabla sabemos que se se suministra en pocos segundos y todo va estupendo porque esto ha tardado pocos segundos y esto ha tardado unas horas con lo cual hemos resuelto el caso hemos autoescalado basándonos en todos los datos que nosotros queramos porque aquí podemos seguir metiendo nuevos datos de lo que sea lo hace BigQuery por nosotros y lo único que nos tenemos que preocupar nosotros es de mantener esta tabla de aquí y ya está no tenemos que hacer nada más vale con lo cual nuestro caso de uso se cumple estamos preparados para nuevas fuentes y todo es perfecto todo es maravilloso entonces hasta aquí lo que os queríamos contar vale esto es todo amigos y nada si tenéis alguna pregunta pues es el turno si espera que no ¿se lo hagas tú? vale ¿se lo halla aquí? es para que se hagan el vídeo luego para que la gente desde casa se entere mi pregunta es o sea habéis hablado siempre de escalar en base a datos por ejemplo que te lleguen un cliente o lo que sea ¿os habéis planteado la posibilidad de escalar en función de vuestras propias métricas de servicio? sí así que si tenemos una pie en la que está respondiendo podemos escalar en base a la respuesta que esté llegando por ejemplo también también te digo que escalar en cuestión en base a lo que tú recoges vale primero tienes que recogerlo tienes que analizarlo y tienes que que tal entonces tiene un proceso previo que también hay que estudiar el dato y demás lo que a nosotros nos ha pasado en nuestros casos de uso están muy acoplados al dato entonces la lógica del dato era lo que lo que realmente nos fastidia a nosotros o sea no teníamos un problema de que llegaran 15.000 peticiones si no supiéramos hacerlas en tiempo sino que llegaban 15.000 peticiones de cosas totalmente distintas y nuestra base de datos como no estaba bien particionada por el propio dato sino que era el típico lo tengo todo y vale para todo pues lanzabas el SQL y tardaba minutos cuando teniéndolo bien hecho te ahorrabas mucho dinero en distintas máquinas y solucionaba el este pero sí es una forma no solo que hay que hacer sino que hay que estudiar las métricas del propio dato gracias ¿alguna pregunta más? no pues nada un placer estamos contratando si alguien quiere el presupuesto de nuestra empresa venir buscar las ofertas y ahora ya podéis aplaudir otra vez que ha quedado muy bien gracias aplausos Gracias.